¡Vamos! Vemos ahora al Sensei Sakanashi Leonardo, sexto dan, cumpliendo sus 35 años de práctica el próximo fin de semana que festejaremos con un seminario con participación nacional e internacional a realizarse en la central Seiki Dojo, capital. Hemos visto técnicas de retención, de proyección, muchos, casi todos movimientos circulares de no impacto en sentido de la articulación para protegernos, pero inevitablemente ser dado vuelta a la tarde, invertir la energía o la fuerza del ataque que vuelve hacia el atacante. Sensei Leonardo dirige el centro de difusión del ejido. Como les dije, con su casa matriz, aquí en Bursaco. Practicante desde sus cuatro años de edad. Aikido, creado por el gran maestro O-Fensei Morihei Wojiba, arte marcial llamado contemporáneo, ha desarrollado la no violencia en un arte marcial. El gran maestro fallecido en 1969. La dirección actual en Japón está a cargo de su nieto. Ponteo Wojiba. Sensei. En ataques múltiples, la dinámica es fundamental. Fundamental, no quedarse estático. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!